Buenas tardes Vegeta, me da mucho gusto verlo Si Gohan Tu cuerpo pierde condición Ya se que no hay ningún peligro pero será mejor que te pongas a entrenar Ah, si Me muero de ganas por ver que tan fuerte te has puesto Pues lamento decirte que por culpa de la paz el muy a la gana se puso a entrenar ni siquiera un poco Pero tal vez puede ser mucho más poderoso que nosotros No Gohan, eso no está bien Si atañas de esa manera tan inocente el oponente le hará todos tus movimientos En caso que continúe, se le ha olvidado por completo como pelear Es una vergüenza, digo los mismos poderes que cuando era un chiquillo malcriado Me desespera Lo que tienen planeado hacer esos sujetos Lo mismo te pregunto a mi tonto No puedo creer que no hayas sido capaz de detener a ese sujeto con tu poder de pelea Si realmente tienes sangre de guerrero, por lo menos haz que tu enemigo sienta algo de desesperación Eres muy flexible con la gente Hiciste el ridículo al estar peleando por la justicia En una pelea lo más importante es la fuerza, los únicos que se quedan son los muertes, los débiles mueren, el poder no es todo ¿No entiendes? Ve como quedaron Pico y Krivin Dos débiles fueron transformados en piedra No, eres un insercio Si hubieran levantado a Dabura Y hubiéramos regresado a la normalidad a Pico y a Krivin Las cosas hubieran sido diferentes Venías de un hermano, ¿cierto? Así es, me pregunto qué le habrá pasado Bueno, ni me importa Lo iban a asignar como guerrero de clase baja Así que estaba en casa en su cápsula de crianza Como una disonda Cielos, hijo Cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre Ve, hijo, harás pedazos a Majin Bu Sí Ahora, ve a pelear Señor Kibito, quiero pedirle algo importante ¿Podría cambiarme estas ropas, por favor? Quiero que se parezca a las ropas que usa mi papá Sería feliz peleando con un traje como el de él Está perfecto, Kibito Se lo agradezco mucho Bueno, tengo que marcharme Estaremos rezando para que el guerrero más poderoso del universo Tenga la victoria Hasta luego Vegeta Se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso ¿Y aceptaste que Bávidi te manipulara solo para volverte más fuerte? Yo solo Yo solo Quería regresar a como era antes Quería ser el salladín cruel y despiadado A ti no le importa nada Quería tener una batalla perfecta Me sentí repugnante Sin darme cuenta Poco a poco fui formando parte de ustedes Y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo Mi corazón fue volviéndose más tranquilo Hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir Por eso le pedí a Bávidi que me regresara esa maldad Que andaba en mi corazón Llévate a los niños lo más lejos que puedas Ya no pierdas el tiempo Hijo Sí Por favor, cuídalo Vegeta Vas a morir Solamente quiero que me digas algo Si yo muero ¿Podré ver a Kakaroto en el otro mundo? No tiene caso decirte mentiras que te consuelen Así que te diré la verdad Eso será imposible Mataste a demasiada gente inocente sin compasión Tu cuerpo se eliminará Y tu alma será llevada a algún lugar donde no estará común Tu alma olvidará todos sus recuerdos Y después de eso será usada para otro ser vivo Ya veo Es una pena Eso era todo No te puedes ir Date prisa Adiós